. ¿Fue por la base, José? Por el lado, si, por el lado. Tira el pique a porta, hermano, salí. Ah, eh... ¿Le montaron un pecho, por el lado? Ya lo bajé, ya bajé uno. Me despiché. ¡Un otro! ¡Qué rico agarré a este imbécil, más! ¿Quieres un más? ¡Ya tengo, por ahí! ¡Está agarré, está agarré! ¡Está en la construcción! ¡Está! ¿Dónde está, madre? ¡Maricones! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos a la segunda casa! ¡Está aquí, está aquí, en la casa! ¡Uuuuuy! ¡Ya tengo un agarrón riquísimo! que son doradas, no se dan pollos y paga caen con una trampa ah tiene dos no pique porque los demás saben que si hay picado cierre esa cierre esa onda se cayeron volando baila baila para que se metan a ver esos pedos, esos pedos los sacan cuando los tengan cerca le manda el pedo ah ahorita cae me cambio, me cambio, me cambio chelgan va para el champas, va para el champas, va para el champas va para el champas se les dejó matar ay que flaviano se les fue la batería de control de el me gustan hay un azul que raro eso madre oh, oh bajen se les dejó mucho para abajo cierre el techo cierre el techo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vale! 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 ¿Dónde está? Ahí, 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 en el otro cuarto. Ahí, ahí, ahí. Agárame la otra trampa y pongala. Cierre la puerta, cierre las puertas. Ya está dentro, ahí está bien. ¡Ah! ¡Siebra! ¡Vale! 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 ¡Por la izquierda afuera! ¡La izquierda legendaria! ¡Salió huyendo! ¿Por qué saliste? ¡Ahí no! ¡Ahí salió! ¡Me pongo! ¡Me pongo! ¡Me pongo! ¡Pero! ¡Me pongo ese animal! ¡Pero! ¡Me pongo ese animal! ¡No! ¡Mae! ¡No ocupas eso! ¡Mae! ¡Que bárbaro! ¡Se ocupas todo, mano! ¡Por templom! ¡Mae! ¡Eran chiquiticos! ¡Pero los escubos, hijo de puta, muñeco! ¡Ay no! ¡Los acabó! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! ¡Los acabó! ¡No! ¡Me escupó el cubo! ¡Cerra, cerra! Poné un techo, poné un techo en los escubos y cerrabas ahí un cuadro. ¡Mae! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Dese! 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 ¡HKft! ¡Uy! ¡Techo ahí! ¡Teche ahí! ¡HKft! ¡Dese! ¡Nada...ángulo haces! ¡Ya! ¡Dese! ¡Tenés un Jopatha! ¡No! ¡Tenés un Jopatha! ¡No! ¡No cobro! ¡Mae! ¡Ya! ¡Agarré los escudos y jala con Jompas! ¡Agarré los escudos! ¡Uy! ¡No! ¡Lo ha pegado! ¡Lo ha pegado! ¡Lo voy a pegar! ¡Agarré! ¡Pongan Jompas y jala gorda! O sea que tengo trampas activadas Pómalo afuera, afuera No, jale cuando venga la mate, porque el mate también tiene que jalar Viene, viene, viene Dele otra vez el escudo Te cayó encima, te cayó encima No, jale No, jale, jale ¿Qué hay en dos? ¿Qué hay en dos? ¿Estoy listo con ese juchus? Deja lo que entra, deja lo que entra Es ahí arriba No, te va a pegar, te va a pegar Oigan para dejarle La manquió Te va a matar su juchus Va a pegarme Uff, con su ya Ven, 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 ven Jesús, ven, ven Nunca le habéis hecho un show tan bueno Ya, ya, ya No estoy de trampa Si Tienen a los dos mejores editándole guía Están dando, están dando, están dando ellos Va ganar, va ganar, va ganar, pero va ganar ¿Dónde están? ¡Ahí está, ahí está! Tranquilo, tranquilo Es para que siento la prisión ¡Uy, hijo de puta! A la derecha, lo tiré a la derecha Ajá No, gordo, déjelo ahí, déjelo ahí Se cayó Ay... Un caballo Ay, ahí, ahí Meto... Ah, gordo, se está cortando Meto el mar, meto el mar Ahí, ahí, ahí Ahí, aquí Con suya, con suya, con suya Ahí viene, ahí viene más Denle el ojo, a la izquierda, a la izquierda Izquierdita Es por aquí más ¡No! Uy, ahí lo tienen ¡Eso, eso los mueven, eso los mueven! ¡Uy! ¡Tení que botarlo, tení que botarlo! ¡Tení que botarlo, tení que botarlo! ¡Tení que botarlo! ¡Costoye, costoye, costoye! ¡No! ¿Qué es eso? Vamos a meter No joder, eso no Se tiró ya No. Por el cubierlo que no es sin arma. No se, no se que hacer más. Mami, vea. Déjalo, déjalo. No tiene cura. Ah, se mamo por la parte. No, no, no. Mati, matese una venda más, una venda más. Es la única que me queda. Ya, ya va a salvar, va a salvar, va a salvar la matriz. Cargue arma. Paré, paré, paré. Todo por un lado. No, ahí viene, viene. Ahí está, ahí está. Déjate, déjate. Déjate. Uy, déjate. No. Se mató solo. Scar, Scar, Scar. Scar. Construye, 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 construye. Construcción. Chargon, Chargon. Paré, paré, paré. Está adentro, el techo, techo. Te va a ocurrir. Apenas. Chargon, Chargon, Chargon. SorproTA. Ci ha percentual, ci ha preciso acompañar. No, bro, este se va. ¡arla! No, no, este se va. No. ¡皇hafta ah remember她 السpher! No. No, yo te saco ni ese. Lo lo maté. T postre, man. Nooo, man. Yo no sé si lo pongo. ¡Gracias!